¡Ey qué pedo patos! ¿Cómo están? Espero que estén súper chingados, venidos a Hospital Black River Este es un juego de terror que pasan Cosas extrañas en el estupito y tenemos Que investigar por qué pasa eso, lío, la neta ¿Van qué chingados? ¿Qué estás mamás? ¡Aguas! Este Típico dos anillos, no ponen el... Son tres anillos A mí me vale más En los carros, así que ¿Qué pedo con el Outlast? Natashiu ¿Van qué? Con el Copia, rey, vato Hijo de... no, tan coplime O sea que esto es investigador, ok, chicos Vamos a ver qué pedo Quiero que me paguen O sea, hago esto ¡Uff! Millones y millones de tinders Este, güey Fijeron ¡Ranf! Hijo ¡Ranf! ¡Fijeron ¡Ranf! ¿Qué pasó? ¿Está cargando? No, 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 no ¿Qué más? What? Hola ¿Cómo vamos aquí, cholos, güey? Ok, el puntillo ¿Qué es ese puntito? Ok, ya, es para agarrar las cosas Muy bien Vamos a quitarse aquí, ¿no? Pare No, ¿ah, este es un juego qué? ¿Francés? No, 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 no Vivo bien Muy bien, muy bien, joven ¿No hay que entrar por acá? ¿Se venía un carajo? Hola ¿Cómo estás, señor? No me puedo ver bien ¿De quién se estaba defendiendo usted? Tengo miedo ¡Ey! ¡Se ve muy clarito, eh! ¿Se puede salir o se puede regresar? ¡Au! Se está bien hardcore este bato ¿Qué se escucha? ¡Aaah! O sea, ¿tengo que entrar por acá? Ok Lo que hice, no sé, pues Ok, tenía que acercarme un poco más, ¿no? ¡Hola! ¿Tú también? ¿Usted se escapa? Vamos a investigar ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! ¡No quiero! ¡Me escuchamos! ¡Esta mierda! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Quién fue? Nah Agua Ok, ya Vale el susto Ah, que no soy tan fuerte Osea que, si a que Pero también ese sonido, casi se rompe Mis oídos puto Ah, con la pizzi game Ey, ey, ¿qué pasó? ¿Segue por acá? Ok Que no desaparezca esa... Ey, ey, ¿qué pasó? No, ok ¿Segue por acá? Ok Mué, vía Vamos, vía Tic-tac Ay, no ¿Por qué aquí, güey? Vamos a regresar, no, no, no ¿Dónde está la luz, no? Hijos de su madre Está cerrado Hola, extintor Acompáñame, cabrón Hola, señora, ¿qué está pasando? No, se ve a mí Es muy feo aquí Ya sé Eh ¿Qué hay aquí? ¿Por qué se pone así? Hola No Tengo miedo ¿Lo puedo esconder? ¿O no? ¿O no? No, no, qué apodí Hola, cabrón Qué tranza, eh Nada más, muy bien Ah, este pedo está fácil Otro Qué que traen, sí Qué raza Qué raza Puto, no, hombre Estoy comiando Debe esta madre Ah, interesante Yale Except homies Ok No mames No me ves No me ves No lo vi Pero escuché el puto ruido No mames wey ahora En que portero wey era Nada, no se Esto es heavy que estás jodido ¿Dónde está esa cabrón? Ok, que bueno que fue un cargado porque si no se fue a una puerta, que se abrió la puerta, no hombre Ya lo vi, está bien feo No lo vi muy claro pero Qué feo está Ay wey Hola señor Ahí está ¿Qué tenemos aquí? ¿Eh? 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 Me pico Hay un bujero aquí Olé Amigas Que aparece ahí a un lado Eh Cosa importante Aquí no Pura madre Ah, qué bueno Qué padre Ah, para poder escapar o algo así Hey ¿Qué es esto? ¿Y aquí qué va o qué? ¿Qué es esta? Hola señor, tiene algo más ahí Ok, se ve algo importante aquí Ah ¿Dónde va esta madre? ¿Aquí? Esos pasotes que da No entiendo Ah, aquí hay otro Dice que son cuatro pero El for Me dijeron que va a ser Un juego así Igual Tienes que esconderte Y luego correr En hambre En hambre Hombre ¿Importante algo o no? Que me esconde aquí Ay, güey ¿Por qué? Quiero esconderme, güey Ah Ah Aquí estoy Acuado, acuado Ah Oh, se vean las puertas Ok, encontré otra Bien, encontré otra Ah Tengo que encontrar otra cosa A ver si Típico que no pases Por donde es Oh, ahí está la otra Ok Bien, bien Vientos Ok Respira carnal Descansa Una caída Ok Listo ¿Qué haces? Nada Ok Pues yo creo que no está mal Ah Venga A ver Está Ah Está tan cerca No pasa por el hoyo Que bueno Gracias No, no Bájate Estúpido Típico Lo que pasa por acá Siempre No, no Brincale No, no No quiere el mono ¿Se puede? No, no quiere Ok ¿Por qué tengo que ir por acá? Ah No se puede No se nace Sí No voy a saber O sea Tengo que ponerlas todas O como O así se abre ya El ascensor Porque vi la cichera Ahí Cuando pulso Estos dos No quieren jalar Mira Cuando le hago Este primero Y luego ese Se deja de funcionar Eh Me dejas pensar Hijos de tu Problema Vamos a dejar abierta Estas Porque ya Estaba en verde Así que vamos a dejar Esto Si está en verde ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Oh Ahí está Entonces Ok Ya me iba Lo estúpido Ahí Vamos a ir Corre 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 Aaaa Es dirigido Por Kevin Suárez Este Si era francés El juego No don sei Oh no Era italiano Creo Aparece en el hospital de la river ¿Qué pasa? No mames, que si sacan Ese tipo de juego es de que tiene que esconderse Para avanzar Si da miedo, imagínate Que eres tú ahí, todo temblando Porque además El chiste es que no es un juego gringo Es de allá, voy a Muy lejos Gracias, tú, tú, tú Muy bien Jódanse todos, cabrón Ya me iba yo a ir a lo estúpido Ah, nomás jalo esto, porque esto ya lo tenía abrida No sé qué abrí, así que me fui Ah, ok, tenías que Resolver un puzzle ¿Dónde están los nombres? Muchirichando Dices gracias por jugar, eh Pero yo sé, el idioma no sé ¿Qué? Ahí está, para todos muy bien Eso ha sido todo de... Me llamo hospital Black River Ya saben Like, comment, dan, fare Y en el siguiente video de cual chinga Voy a subir Y en el siguiente video de cual chinga ¿Qué? Bye